Queridos vecinos de Coinco, nuestra comuna posee alrededor de 7.300 habitantes. Es una larga y angosta faja de tierra, igual que la definición de nuestro país. Nosotros para este año hemos postulado el recambio o reposición de nuestras luminarias de alumbrado público, principalmente en el sector de Copequién, de Chillehue y del Rulo, en donde en años anteriores habíamos puesto el foco en Coinco Centro. Y este año se postuló la reposición de dos importantes sectores, que es el de Copequién completo, más lo que es Chillehue, lo que faltaba desde el Concha Carmendia, Los Sajos, el Rulo y Camino a la Hacienda. Nuestra única vía principal que une nuestra comuna es nuestra ruta H40, que es el Camino Copequién, y la H38, que es nuestro Camino hacia Doñihue, terminando en Camino a la Viña Quinta de Tilcoco, y la ruta H590, que corresponde a Los Sajos llegando hacia Millagüe. Bueno, el proyecto que nosotros nos hemos ganado para este año y lo vamos a ejecutar durante los próximos meses, es la reposición completa del alumbrado público de todas las luminarias, que van desde el cruce de Copequién, Coinco, hasta la entrada al cajón de Copequién. Vamos a reponer todas las antiguas luminarias que son de sodio o de mercurio, por la nueva tecnología LED. Estas luminarias tienen un bajo consumo y ayudan al medio ambiente, pues no contienen ni plomo ni mercurio, que son elementos que dañan nuestro medio ambiente. Nuestros vecinos que se desplazan en bicicleta y a veces en la mañana, cuando el sol no alumbra, o en la tarde cuando salen de sus jornadas laborales, es un peligro andar por estas vías sin la iluminación que sea de calidad. Es por eso que la implementación de este proyecto será un completo acierto que beneficiará a todos los vecinos de nuestra comuna. Trataremos de abarcar los callejones y pasajes, no solamente la vía principal. La inversión total de este proyecto son alrededor de 235 millones de pesos y lo trataremos de implementar en la brevedad. Desde este punto, acá en Copequién, hasta el mismo cruce de Coinco, se implementarán este recambio de luminarias. Este proyecto es del Programa de Mejoramiento de Barrios PMB y fue postulado por la Ilustre Municipalidad de Coinco durante el presente año y se ejecutará en el mes siguiente. El proyecto contempla el recambio de las luminarias del rulo, de la hacienda de Chillehue y de aquí hasta la cancha del Concha Carmendia y desde ahí, desde el cruce de Copequién hacia la entrada del cajón. Estas luminarias de 70 y de 100 W en sodio serán reemplazadas por luminarias de 120 W en tipo tecnología LED, lo que representará un ahorro aproximado del 45%. Pero no solamente es el ahorro lo que busca, aumenta la capacidad lumínica, por tanto la calidad de iluminación es muy superior a lo que está actualmente en este sector. El cambio de luminarias también trae consigo mejorar la calidad de iluminación de las vías y no solamente para el peatón o para quienes transitan por estas vías, sino que también aumenta el índice de sensación de seguridad para los vecinos quienes viven en estos sectores.